Vamos a preparar pechugas de pollo a la plancha extra jugosas. Los ingredientes que necesitamos son para 3 o 4 personas, 3 o 4 pechugas de pollo, mejor si son de corral, papel de horno, aceite, sal, pimienta y especias al gusto de cada uno. Y vamos a comenzar marinando nuestras pechugas, primero por el lado de la carne que está pegada al hueso y en nuestro caso hemos cogido unos molinillos de especias que llevan sal y pimienta incorporados de distintos sabores, pero podéis usar las especias sueltas que más os gusten. Por el lado liso de la carne donde está la piel pegada vamos a hacer unos cortes profundos para introducir bien las especias y que el marinado dé más sabor. Si preparamos este paso con una o dos horas de antelación a cocinar nuestras pechugas y las dejamos en la nevera tendrán muchísimo más sabor. Ahora cogemos nuestro papel de horno y le echamos un chorrito de aceite que extenderemos muy bien. Colocamos las pechugas bien pegaditas la una a la otra y doblamos el papel por la mitad pegándolo también. Vamos a cortar los picos sobrantes y nos hemos cerciorado de que estas pechugas nos caben en nuestra sartén más grande. La calentamos sin nada de aceite y a fuego medio alto vamos comprobando que las pechugas se van haciendo. Cuando veamos que empiezan a blanquear por los lados les daremos la vuelta. Cuando veamos que ya están hechas las sacamos y como veis quedan bastante doraditas. Gracias al papel no pierden jugosidad, no se mancha la sartén, quedan con mucho sabor y son perfectas para comer solas con ensalada, patatas fritas, patatas asadas o el acompañamiento que más nos guste. Incluso si nos sobran siempre las podremos utilizar para hacer posteriormente una ensalada César. Y listo, ya tenemos nuestras pechugas extra jugosas que como veis son muy facilitas, quedan estupendamente, son muy sanas y están deliciosas.